Mi nombre es Ernesto Guerra y soy el director de clubdetips.com En esta ocasión quiero darles una premisa Esta se refiere a la nueva herramienta de Google llamado Google Wave que pueden ver en pantalla y si aún no la conocen esta nueva herramienta van a poder ver más detalles en Google, perdón, wave.google.com En esa dirección van a poder ver un video en inglés de todas las herramientas que compone este gran invento de Google y bueno, lo que quiero que vean ahora son algunas diferencias entre lo que es un correo normal y lo que es Google Wave Aquí van a poder ver en mi pantalla que es como mi inbox mi bandeja de entrada que aquí dice 1 Esto significa que hay un nuevo Wave Entonces vamos a conversar con la persona que está conectada ahorita Jorge Luis Estoy grabando en este momento Incluso pueden poner una falta de ortografía a propósito para que vean cómo va a funcionar esto Es como un Word y este sistema te va diciendo si lo escribiste bien o no Entonces aquí se va a poner Por ejemplo, voy a poner un Wave que hice anteriormente es este de acá Entonces vamos a jalarlo hacia aquí Y van a darse cuenta de que ahora toda la conversación que tuvimos Jorge y yo en este lado se pasó a este link Entonces en este le doy Done para que se pueda guardar este Wave Y si le doy click en este link se va a desplegar todo lo que escribí en este pasado Y bueno, aquí van a poder ver que en esta conversación que tuvimos hubo algunas faltas de ortografía Por ejemplo, le voy a dar aquí click para editar este mensaje Y aquí es lo que les decía Van a aparecer estas líneas punteadas de color rojo Cuando encuentra una falta de ortografía Entonces tú nomás seleccionas la que es correcta Y esa es una de las cosas que tiene ahora Google Wave Si se dan cuenta ahora marca que hay dos Eso significa que hay una nueva actualización Y por aquí debe de estar tecleando la persona que me está apoyando en este video tutorial Bueno, vamos a seguir conversando con ella en este apartado Y ahora les voy a mostrar varias cosas Si yo quisiera poner una respuesta a este mensaje Lo voy a click aquí O bien, reply to this message Y se abre un nuevo apartado Ejemplo de adjuntar archivos A diferencia de antes Antes teníamos que adjuntar los archivos Yéndonos a un botón de examinar Ahora lo podemos arrastrar Fíjense que fácil Vamos a arrastrar un archivo de Word Por ejemplo, este Lo arrastras a donde quieres Hacia donde quieres ponerlo Y ahí te va a mostrar el avance En el cual, el avance de upload De subida Y ya que termina Pues ahí ya muestra Un preview Y así se hace para cualquier archivo Para videos Audios Documentos Lo que sea También otra novedad Es que puedes Meter videos de YouTube Y estos videos Se pueden mostrar Se pueden mostrar Directamente en el Cuerpo del mensaje Para dar click en play Y a diferencia de antes No lo podías hacer Vamos a meter este Bueno, este no se puede Porque no tiene la opción de URL Pero vamos a meter este Ahora sí Este Le damos botón derecho Copiar Y después Nos vamos al web Donde queremos insertar El video Podemos entrarlo incluso Y después Vamos a meter el video Con botón derecho A pegar Cuando lo pegamos Ahí nos va a aparecer Este icono Es muy importante Que se lo graben Este es un icono De foquito Le dan click ahí Y luego Embed video Y ahí van a tener Su video De YouTube Directamente En el mensaje Vamos a crear Un nuevo web Primero Vamos a dar click En Done Para ahora Mostrarles Otro ejemplo New web Ejemplo De encuesta Te gusta El pastel De chocolate Vamos a poner Una encuesta Se le da click aquí Y vamos a ver Que automáticamente Genera un sistema De sí No O tal vez Entonces la persona Que se agrega A este web Va a poder contestar La encuesta Luego Ejemplo De google maps Vamos a meter Un mapa Dando el click Ahí Y bueno Pues esto ya lo Conocen ustedes Se le hace zoom in Zoom out Si quieres la vista Satellital O si quieres La vista Híbrida O de mapa Y ya que haces El zoom Hacia donde está Tu ubicación O la ubicación Que quieres Hacer notar Vas a dar click Acá abajo En donde dice El pin Y vamos a ponerlo Aquí Ubicación Casa Neto Y bueno Esto es otra Novedad Que tiene Google Wave Y bueno Cuando le damos Click en down Nos va a preguntar Cual de nuestros Contactos Queremos añadir A nuestro Wave Voy a seleccionar A Jorge Y cuando le doy En Jorge Vamos a poder Ver que él Está en línea Cuando está Este icono De color verde Entonces uno puede Después Seguir editando Este mensaje Le das down O puedes Responder A este mensaje Y eso es Principalmente Lo que tiene Google Wave Cualquier duda Estamos en Clubdetips.com Gracias